Me voy a hacer unos re toquitos estéticos, ya sabéis que yo soy un poco reacia a este tipo de cosas porque no me gusta mucho tocarme la cara, tampoco me la cuido mucho porque solamente me he hecho cremas porque soy así de vaga y de dejada cuando me noto la piel muy seca, pero oye, tengo cutis de una niña de 20 Bueno, el caso, ¿qué me voy a hacer? Me voy a hacer varias cosas, me voy a pinchar los labios, ¿vale? ¿Os acordáis cuando hace unos meses me pinché que no me gustó nada el resultado, que tuve que ir a los días a quitarmelo y porque me los dejaron fatal? Pues he decidido volver y voy a intentarlo Y ya vais a ver los otros re toquitos, ¿vale? Que tienen que ver con la nariz